Hola amigos como están yo soy Nathalie y hoy vamos a estar haciendo unos pancitos rellenos super fáciles con muy pocos ingredientes sin levadura y sobre todo sin horno así que empecemos con esta riquísima receta vamos a necesitar una taza de harina leudante o si no tienen pueden hacer con harina 4 ceros o harina común de trigo 3 ceros con una cucharadita de polvo para hornear vamos a agregar un poquito de sal, un chorrito de aceite eso es opcional y luego vamos a estar agregando un cuarto de la taza de leche yo hice esta receta con harina común 3 ceros así que le voy a agregar la cucharadita de polvo para hornear ahora si mezclamos todo hasta que veamos que vamos a poder meter la mano y amasar un poquito ya tenemos lista nuestra masa así que ahora vamos a pasarla a nuestra mesada vamos a estirar un poquito y así vamos a poder cortar varias bolitas del mismo tamaño en total a mí me salieron 5 ahora vamos a aplastar con nuestra palma de la mano y vamos a comenzar a estirar rellenamos en el centro con lo que ustedes quieran en este caso yo estoy poniendo jamón y también queso pero pueden usar salame o cualquier cosa que ustedes quieran o más le guste vamos a comenzar a cerrar nuestro pancito juntando todas las orillas y llevándolas hacia el centro por último la llevamos a una sartén en este caso no le voy a poner nada abajo ni aceite ni manteca ni nada porque este sartén es antiadherente a los 10-12 minutos vamos a ver que ya está así que vamos a darlo vuelta y recuerden que esto va a ser en una cocción en mínimo espero que les haya gustado esta receta recuerden también que lo pueden hacer al horno así que no hay excusas para hacer estos pancitos súper fáciles muchas gracias a todos y a todos los que se van sumando al canal no olviden dejar su me gusta y suscribirse y nos vemos ahora sí en otra receta fácil y económica